¿Eres emprendedor y sigues utilizando tu cuenta de ahorros como persona natural para manejar tus ingresos? Tal vez te conviene conocer un poquito la cuenta emprendedor del BBVA. Quédate para que veas este video. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Rubio y esto es Negocios por Internet. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la cuenta emprendedor del BBVA y las ventajas y desventajas que podría tener y sobre todo si te conviene o no te conviene esta cuenta. De repente tú eres emprendedor, tienes ya tu RUC, porque es muy importante que como emprendedor ya tengas tu RUC. Puede ser que tengas el RUC 10 o el RUC 20, no hay ningún problema. Si quieres de repente diferenciar tus finanzas personales de tus finanzas de negocios, de tus ingresos por tu emprendimiento que tienes, es mejor tal vez manejar una cuenta corriente que manejar una cuenta de ahorros. Así que vamos a ver la cuenta emprendedor del BBVA. Vamos a ver aquí, estoy en la página del BBVA y acá me indican lo siguiente. No con la cuenta emprendedor vas a disfrutar de estos beneficios. Mira, costo de mantenimiento cero, ya no te van a cobrar mantenimiento. No necesitas contratar una chequera, utilízala con tu tarjeta de débito. ¿Qué más tienes como beneficio? Primero, depósitos ilimitados en cajeros automáticos BBVA. Muchas personas que tienen una cuenta de ahorros y sobre todo que sean cero mantenimiento, tienen un límite de, en este caso, depósitos al mes, de retiros al mes. En este caso tienes acá depósitos ilimitados. ¿Bien? Tienes la opción también de manejar PLIN. Vas a generar tu código QR y recibir dinero de otros bancos afiliados sin costo. Pero este QR va a estar asociado a esta cuenta emprendedor. ¿Bien? Es una diferencia con tu cuenta de ahorros. ¿Qué puedes realizar con tu cuenta emprendedor? Primero, en cajeros automáticos tienes operaciones libres de comisión al mes como persona natural con negocio. En este caso, los depósitos son sin costo. Depósitos ilimitados en cajeros. Ahora, retiros y transferencias puedes hacer 12 operaciones al mes. A partir de la treceada operación, ya te estarían cobrando. En agentes BBVA vas a tener operaciones libres de comisión al mes como persona natural con negocio. En este caso, depósitos, 8 operaciones al mes. Y lo que son retiros y transferencias, 5 operaciones al mes. En oficinas o ventanilla tendrías lo que son 4 operaciones al mes por el concepto de depósitos. Solamente puedes hacer 4 depósitos al mes. Después, a partir del quinto te están cobrando. Retiros y transferencias sin operaciones libres de comisión. A continuación, podemos ver los costos de la cuenta emprendedor. Aquí están las comisiones aplicables a la cuenta. Tenemos también las comisiones aplicadas a la tarjeta, que en este caso, bueno, es lo normal, ¿no? Reposición de tarjeta, 20 soles. Tarjeta adicional, 20 soles. ¿Qué más vamos a ver por acá? Ahora, gastos después de los movimientos gratuitos. Hace un momento vimos cuántos movimientos gratuitos podemos hacer al mes. Ahora vamos a ver el adicional. Depósitos después de los gratuitos. Personas naturales con negocio, 8 soles, si es la cuenta en soles. O 2 dólares con 50, si es una cuenta en dólares. Para retiros y transferencias después de los gratuitos, 8 soles o 2.5 dólares, dependiendo del tipo de cuenta que tengas. Ahora, por último, los requisitos para que te puedas abrir esta cuenta emprendedor. Como persona natural con negocio, tienes que adjuntar lo que es el original y copia de tu DNI. El registro único contribuyente, tu ficha ROOP, que puede ser 10, puede ser ROOP 20. Y tu dirección actual, si no coincide, la que consigna en tu DNI un recibo cancelado de luz, agua o teléfono fijo. Y bueno, en este caso puede ser también internet, ya que muchas personas ya no usamos el teléfono fijo. ¿Cómo puedes solicitar tu cuenta emprendedor? En tres simples pasos. Ingresas acá a la web y vas a llenar acá la siguiente información. Para que posterior a ello puedas pasar a una agencia o oficina más cercana y puedas recoger tu tarjeta del BBV. Y bueno, acá ya está la sección de preguntas más frecuentes. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de la cuenta emprendedor. Pero antes te pediría que me regales un like y te suscribas al canal para más contenido así. Así me ayudaría muchísimo, de verdad. Y ahora sí, vamos a hacer el resumen de lo que es la cuenta emprendedor. La cuenta emprendedor del BBVA está orientada para aquellas personas que tienen un negocio. Ya sea que tengas el ROOP 10 o el ROOP 20. Estás teniendo ya un emprendimiento. Y quieres de repente darle un poco más de seriedad manejando una cuenta corriente. A diferencia de manejar una cuenta de ahorros. Entonces puedes crear esta cuenta. El costo de mantenimiento es cero. Depósitos tienes ilimitados al mes. Retiros tienes cierta cantidad. Y los demás te están costando adicionalmente 8 soles. O si es una cuenta en dólares, 2.5 dólares. Otra ventaja tienes con la cuenta emprendedor. Que de cierta manera al tú ya comenzar a manejar una cuenta corriente. Y tener tus movimientos. Todo esto te va a ayudar a generar, a ir creando un historial crediticio. Que más adelante te va a poder servir para poder solicitar algún tipo de préstamo o crédito. Entonces si tú ya tienes tu emprendimiento. Y de repente manejas una cantidad constante de movimientos. Y quieres de repente pasar a tener esta cuenta emprendedor. Yo te sugeriría que lo puedas evaluar bastante. Porque de cierta manera sí te podría dar ciertos beneficios. Y bueno así funciona la cuenta emprendedor. Espero haberte ayudado con este video. Como siempre te digo. Suscríbete al canal para que estés al tanto y no al tonto. Y déjame en los comentarios qué opinas de esta cuenta. Qué opinas con tu experiencia con el BBVA. Porque hoy en día ya ningún banco se salva. Ya ha habido temas con el BBVA. Con el Interbank. Con el BCP. Con el Scotiab. Entonces todos tienen sus cosas buenas. Sus cosas malas. Sus vulnerabilidades. Pero como siempre te digo. Lo más importante es diversificar. No solamente con respecto a tu dinero. Si no en toda tu vida. Tienes que siempre diversificar. Tener más de un solo ingreso. Tener más de una opción. De una idea de negocio. Siempre eso es muy importante. Bueno. Ya no te quito más tiempo. Espero haberte ayudado. Suscríbete al canal para que estés al tanto y no al tonto. Y regálame un me gusta. Me ayudaría mucho a poder seguir creando contenido similar. Cuídate. Y un fuerte abrazo. Chau. 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 Chau.